¿Alguna vez usaste sal común de mesa para tratar un granuloma umbilical? Hola, soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati y creo que este es un artículo que tenés que conocer. Esta es una revisión que realizaron en Mumbai, India. Lo que buscaban era ver qué evidencia había sobre el tratamiento del granuloma umbilical con sal común de mesa. ¿Y qué encontraron? Seleccionaron 24 artículos. Y lo que vieron es que el tratamiento del granuloma umbilical con sal común de mesa tiene una efectividad del 93.9%. A su vez, no hubo reportes ni de recurrencias ni de complicaciones. Así que parece que el tratamiento del granuloma umbilical con sal común de mesa es efectivo y seguro. Contanos qué te pareció y quédate conectado para más artículos que tenés que conocer.